Este es tu vida, oh, agua, oh, man, y así a la voz, y José Pío, los gobalados. Oye, niña, tú no eres la hija de Fermín, ay, Dios mío, tienes tremendo pudín. Pero este viaje con cola loca, con Manuel Chacal. Mami, garrame un chico, esta noche yo quiero comer con el pudín, voy a pagar el pozo si no hay tema en el jardín, mami, enséñame el pudín, enséñame un filito por la esquina de ti, mami, enséñame el pudín. Si no hay tema en el jardín, mami, enséñame el pudín, enséñame un filito por la esquina de ti, mami, enséñame el pudín. Bájate por la comida y hasta abajo, mami, mami, enséñame el pudín. Si no hay que quedar, ya está abajo, mami, enséñame el pudín. Pa' que se sienta, pa' que se sienta. Es que la noche tú y yo, la música ven sabiando. Pa' que se sienta, pa' que se sienta. Mami, quiero tu pudín, pa' entrar en el teñido. Pa' que se sienta, pa' que se sienta. Enséñame un filito, mami, pa' que tú veas. Voy a resolverle el problema, se la posea. Voy a bajar pa' ver cómo está la marea. Tijera, tijera, mami, riquera, tijera. Sé que tú eres que quiera cantela. Pa' que te pongo cuatro contra mi carrera. Enséñame el pudín, mami, pa' darme cantela. Por lo peguera, por lo peguera. Voy a bajar el pozo si no hay que ver en el jardín. Mami, enséñame el pudín. Enséñame un filito por la esquina de ti. Mami, enséñame el pudín. Voy a bajar el pozo si no hay que ver en ti. Mami, enséñame el pudín. Enséñame un filito por la esquina de ti. Mami, enséñame el pudín. Bájate por la comida, la pago, mami. Mami, enséñame el pudín. Chupa que te quiera, la pago, mami. Mami, enséñame el pudín. Yo sé que tú eres loca, pero qué rico. Ay, tú me guayas, mami, enséñame un filito. Es que me siento con mi dulce, me siento. Es que me siento con mi dulce, me siento. A mí me gustó, tú me gustó y me enganchó. Yo sé que te voy a dar, yo que nadie te vio. Yo sé que tú eres fresco, aquí estás más fresco. Enséñame el pudín, mami, que yo me lo merezco. Vete, vete, vete a ti, yo voy a guamposo. Y enséñame el pudín, pa' que tú veas como yo. Sobre todo, so' con el dulce. Mami, contigo te patrúces. No apagues más las luces, que oscura no te luce. No apagues más las luces, que oscura no te luce. No apagues más las luces, que oscura no te luce. No apagues más las luces, que oscura no te luce. Mami, enséñame el pudín, enséñame un pelito.